¿Listo por aquí? ¿Le puedo tutear? Sí, claro. ¿Qué le parece la joya? El estudio más mejor dotado que he visto. Don José Luis Cuerda, me encanta de conocerle. Igualmente. A mí es un gran placer subirle en un 600, del que creo que tiene un recuerdo, en un 600 rosa, ¿no? Un 600 rosa fue el primer coche que tuvo mi padre. Se lo compró después de hacernos una prueba. Un día dice, vamos ahí un momento y nos lleva a la habitación que llamábamos en el gabinete, que era una habitación en la que había un tresillo, un piano enfrente. Y dice, sentaros ahí en el sofá, que estoy pensando comprar un coche y quiero ver si se avicina el coche. Entonces nos sentamos la familia, mi madre, mi hermano, mi hermana y yo, se puso el culo ahí en el teclado del piano. Y nos miró durante unos, yo no sé, durante unos segundos, me parecieron horas. Y dijo, pues parece que sí sabéis el coche, voy a comprar uno. Y compró un 600 de segunda mano, color rosa chicle. ¿Y vosotros sabíais que iba a ser color rosa? No, no, nosotros no sabíamos nada de nada, ni de coche, ni de... De vez en cuando se había comprado una moto. Yo estuve un año en la cama por una pluriosía que tuve, que luego se complicó con una infección del riñón. Y un día apareció en mi casa, que era un primer piso, con una moto que la había subido a pulso la moto, la puso a los pies de la cama y dijo, mira lo que me compro. Parece que necesitaba que le diésemos el visto bueno a las adquisiciones que iba haciendo, motorizadas. Qué bueno. Aquí tiene antes que nada el aire acondicionado el coche, que se quiere darle un poquito... Me gusta la filigrana y que sea... No sé si son girasoles o si son rosas o qué tipo de flores, pero ahora yo lo que sí te digo si están perfumadas o no. No, esto da aire leñoso. Aquí cuando no podamos más de calor, abrimos las ventanas y nos tiramos por la ventana. Yo el primero. Yo el primero, ¿eh? Porque, madre mía, vengo a hacer otra entrevista con el Pideosilva que le manda muchos recuerdos. Pues aquí estoy, a ver, seguro. Igual. Lo hemos puesto primero aquí. Ya no, si es que esta idea tuya es muy buena. Yo creo que seguro, seguro que has tenido alguna mejor en tu vida. ¿Alguna idea mejor? Mejor que la de la entrevista en el 600 con 40 grados a la sombra. Claro, no es mala, ¿eh? Yo no la voy a criticar porque hay ideas. Para ti debe ser Dios milísima. Yo aquí estoy, donde los sitios donde mejor está mi vida. Yo me acuerdo que una vez, donde fue, con el... Así nos dieron la medalla de oro a las bellas artes a una serie de... de Salmaos en Granada. Y se acercó el rey Juan Carlos a saludarnos a Manolo, a Alessandre y a mí que estábamos allí, que éramos de los afectados. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, José River? Se sabe de memoria los nombres. Yo no sé si le hacen una lista con una foto. Él se lo sabía. Digo, yo muy bien. Yo cuando llego a un sitio y no me pegan, ya estoy contentito. ¿Y por qué te van a pegar? Y yo qué sé. ¿Y por qué no? Porque siempre hay alguien que dice ya se le voy a meter dos meneos que se va a enterar. Y no, no. Aquí no me has pegado tampoco cuando has llegado. Has llegado un poquito tarde. Que lo sepan para los próximos a los que llame que tú llegas un poquito tarde. ¿Hizo más calor, eh? ¿Amanece que no es poco en el rodaje o aquí? Ahora te lo digo. Porque voy a bajar la ventana y gritamos que hace falta por lo del sonido porque es que no es necesario morir. No, no, hoy no. Hoy no es buen día para morir, ¿no? Esto es un placer. Orgasmo, seguramente. El orgasmo era muy bueno. Yo me acuerdo que era un asunto que se disfrutaba con ello. Eso a mí también. Es bueno también. Cuando ya no hay orgasmos o es complicado o lo que sea que te rasquen la espalda es bueno también. Sí, sí, sí. Ahora se la rasco si quieres. Tú prueba, no, no me jodas. Imagínate que me gusta y te llamo todos los días. Ven un poquito, Jorge, que a mí un rasque de espalda me puede venir bien. No, no. Así entran los ruidos de la ciudad. Hay un fresador por ahí que hace un ruido. Estupendo. Sí, sí, sí. Esto le da una humanidad y una naturalidad. Esto es lo bonito. Mira, este formato de tele. Mira, ahí delante hay un taxi. No me pide taxi, tu aplicación, no sé qué, tal, tal. Mucho peor. ¿Dónde vas a cobrar un duro y si me piden? No te lo voy a dar tampoco. Pasó calor en... ¿En amanece que no es poco? En amanece que no es poco. Pasamos calor y frío, las dos cosas. A mediodía estábamos a 40 grados y por la noche te equivocabas al mirar el termómetro y te fiabas de la cosa física. Parecía que estábamos a 0 grados. Hay fotos del rodaje con Luis Iges envuelto en una manta, pero en una manta que no se le veía ni la carita al pobre allí. O sea, helado, helado. ¿Ah, sí? Y ahí por la mañana habíamos estado a 30 grados fácilmente. Joder, Albacete es tierra extremosa. ¿Cómo? Y hace bien. Porque es que si no, se planta allí todo el mundo. Sí, sí. ¿Y cómo era ahora que menciona Luis Iges? ¿Era así en realidad? Pues yo una vez me colé los premios Goya, hablé con él un momento y dije, este tío es genial. Eso sí. ¿No? El fluido. Tanto es así que a mí lo primero que me dijo, la primera vez que lo llamé para trabajar con él, me dijo, oye, José Luis, tú eres de los... Fue en el Bosque Animado. Me dijo, José Luis, ¿tú eres de los directores maniáticos que se empeñan en que se diga el guión como está escrito? ¿O eres como Berolanga? Él pensó, si le pongo aquí de tuartada a Berolanga, o eres como Berolanga que me deja decir lo que me dé la gana. Y digo, no, no, yo soy de los maniáticos. Luis, yo, digo, se pasa no mucho tiempo, pensando el guión, los diálogos, todas estas cosas, y es preferible que se diga igual. Pero no estaba contento el hombre ya en una escena en la que le regala un ternero a la familia de Abondo, dice, ¿me dejas que diga que otro día les voy a traer unas gallinas de colores? Digo, pues sí, díselo, díselo, que seguro que les va a gustar que les traiga unas gallinas de colores. Y lo dijo, lo dijo. ¿De dónde te vine? Bueno, te voy a empezar a tutear ya, porque hay... Hombre, después del viaje que llevamos ya, estamos cerca de Zaragoza. Yo voy a Albacete, por ahí, acerca, Bueno, bueno, pues si estás viendo Albacete y vamos a Zaragoza, te has equivocado, pero si lo que quieres ir a Valencia, por ejemplo, se puede dar un rodeo y pasar por Albacete. Damos un buen rodeo, ¿no? Pero eso es por Alicante, más o menos, lo más fuerte. Oye, ¿cómo son los tres pueblos de Quieto, Raina y Molinicos donde rodaron? Es increíble que yo nunca pensé que habría una Suiza como la llaman, la Suiza de la Mancha. Sí, que Albacete es una ficción administrativa de Isabel II, que se empeñó en hacer ahí una provincia y cogió un trozo valenciano, un trozo andaluz, otro trozo murciano, otro trozo manchego y allí junto a todo aquello, con lo cual tiene una variedad paisajística de costumbres, de humores, de características físicas, de características psicológicas. Después de ver la película y hablando con una manecista me dijo que esto es ahí, estos son tres pueblos de la Sierra del Seguro. Sí, de la Sierra del Seguro. Es increíble. Ahí está el nacimiento del Río Mundo, que es una cascada preciosa, están los paisajes fluviales que son estupendos, están las cosas serranas. Allí se cargaron al último al último Maki, que hubo, bueno, el último bandolero al Pernales y al niño del, ¿cómo se llamaba, el que lo acompañaba? Hay un romance que nunca, además lo dice, lo dice como dejando caer la cosa que nunca mataron a nadie, nunca mataron a ninguna persona, pero a ellos los acribillaron, pero vamos, nos dejaron tiesos, lo llevaron al pueblo, hay unas fotos de ellos allí, grabadas en un carro y tal. Esta, es una zona de, bueno, todo el territorio español, en realidad, las buenas costumbres se las ha repartido convenientemente y se han hecho verdaderas apañas. Y como sea usted, bueno, usted ya digo tú. Tú mezclas, que eso da cierta realidad también. Es que con el calor ya no... Por el calificativo, eres tú, tonto el monte. Artefacto. Tonto el carajo. Con cosas así que le dan a esto una viveza. Digo artefacto porque así llama, a, llamas a tu libro, ¿no? El de tiempo después. Entonces, ¿y eso qué? Pues eso era un guión, lo convertido en una novela, dicen algunos, pero se nota que guión, digo, entonces eres muy listo. Pero es que a mí me importa un carajo que se parezca a lo que se parezca porque a eso está la novela para parecerse a lo que le dé la gana. O sea, que sí es lo que le ha dado la gana. Que tendrá que ver el túnel de Sábato con, yo qué sé, con el Quijote. Bueno, sí, entonces se me hace protagonista, si se quiere ver por ahí, no lo había pensado nunca, pero bueno. Se parece a un poco... No, no se parece, pero está bien decirlo porque así la gente no da cuenta se ha sido verdad o no. Y también has sacado el guión de Amanece que no es poco, otro libro que reúne... El guión de Amanece que no es poco con una introducción de 50 folios contando mi vida, milagros y las de otros. Y el rodaje, luego está lo que iba a ser una serie, que es Amanece que no es poco, pero en cinco episodios de una hora no se llegó a hacer serie nunca y de ahí sale el guión de hora y media larga que es el de la película. ¿En el estilo de Amanece que no es poco te gustaría volver a grabar otra película? Yo cualquier día lo que voy a hacer es juntar todos los materiales de Amanece que no es poco de así un estilo como en la Tierra, de total, de lo que se me pase por la cabeza y hacer una traca final que se va a enterar el mundo entero. de lo que puede ser eso, sí. Ya me he cabreado, yo quiero ya liquidar Amanece ya no es poco y como se despiden lo hago ya verás. Estaría muy bien sacar todo. Pero es que fue una maravilla. De hecho, yo ahora documentándome para la entrevista con tu padre tienes tantas anécdotas con tu padre tienes tantas anécdotas que me gustaría ver una película documental sobre él. Hombre, yo tengo un guión que se llama Un año entero que es el año entero que yo me pasé en la cama con la pleuresía y con el cólico nefrítico y con no sé cuántas cosas que me pillé. Y ahí cuento bastante autobiográfico. A mi padre le añado algunas virtudes entre comillas que no son verdad y que cuando las leyó Emiliano Tec y me dijo oye, ¿por qué el tartajea? Un par de cojones le has echado a lo de tu padre. Digo, bueno, pero si esto eso que cuento de mi padre no es verdad. Y dices, por peor todavía más cojones le has echado. Y sí, es verdad. Es que lo caracterizo de una manera un poco jodida. El pobre ya no se puede defender. A mi me gustaría ver algo porque me ha encantado su personaje. De hecho, hay dos actores y ya no está ninguno de los dos que fueron porque lo conocieron Sancho Gracia y Juan Luis Galeano que tienes que hacer una película de tu padre para hacerla ellos de protagonista pero mi padre no era tan guapo como yo. Hago eso y dice, mira, ya está aquí sacando al padre muy guapo. No era feo. No era feo. Pero no fue tan guapo. Y vinisteis a Madrid por eso, ¿no? Porque le ha jugado a la época. Venimos a Madrid porque un día apareció allí y dijo, acabo de ganar un piso en Madrid y nos vamos para allá. Y había ganado jugando al póker a un piso recién construido en el paseo de la Habana que cuando lo vendimos muerto mi padre nos dieron 73 millones de pesetas o sea que fue una mano muy buena lo que se dice. Fue una mano buena. Sí, sí, madre mía. A mí es el dinero mejor ganado no el de mi padre en eso que desde luego ganar 73 millones de pesetas porque echan a bates como se dice tus cartas y son mejores que las que está jugando contigo que era un constructor pues famoso y ves que le has ganado pero en definitiva ahí no hay explotación del hombre por el hombre no hay nada es tú le ganas a otro lo que el otro te quiere ganar a ti. Sí, sí. Tienes mejores cartas las ha jugado mejor el otro se ha lanzado sin deber o creyendo desde luego que ganaba si no no está pronto todo para y debió de hacer a última hora una subida importante para decir a este hombre de Albuacete lo he hecho yo de aquí y no lo he hecho y jugó y le ganó y se dedicó muy contento. Profesionalmente se dedicó a ello ¿no? Siempre desde pequeño un hermano de su padre de mi abuelo Julio que estaba de cura en Balazote pues el el abuelo dijo pues le pongo una tienda al crío allí el cura lo vigila y cuando llevaba ya varios meses el cura que lo vigilaba escribió a mi abuelo y le dijo Julio Abel que era mi hijo no ha abierto la tienda ni un día todos los días se ha puesto a jugar a las cartas detrás del mostrador y no ha abierto la tienda ni un día pero mi abuelo ya lo llamó y lo metió unos meses internos a ver si cambiaba de costumbre y si no no hubierais venido nunca a Madrid si no hubiera ganado al piso yo que sé lo mismo lo echaban de Albacete a Marcos y decía que se venía a Madrid porque eso nunca se sabe jugaba en el casino él no jugaba en el casino primitivo de Albacete y en el círculo de cazadores y luego aquí en Madrid donde jugaba era en el círculo Bellas Artes luego después se abrió la oferta y había el club internacional de bridge no sé qué había muy buenas partidas de póker pero el sitio tradicional era el círculo de Bellas Artes y ahora estoy en la junta directiva pues para seguir la saga para que no se quede sin un cuerda el círculo de Bellas Artes en su estructura directiva y también habla de su amor platónico de Rosa Mari ¿no? ¿volví a verla después? no, no, no le perdí el rastro totalmente yo me fui al seminario porque luego yo estuve tres años en el seminario porque nos habíamos cambiado de casa allí en Albacete y los nuevos amigos que había hecho me dijeron tres hermanos que se iban al seminario y si a esos sumas que a mí me gustaba mucho la vecina de abajo yo tenía 12 años y ella también y me gustaba mucho mucho pero no me atrevié a decirse si me va a decir que no yo soy gordito y tal y ella es muy guapa y entonces decidí que me iba al seminario con los tres amigos me quitaba un problema de en medio que era lo de tener que decirle a Rosa Mari que me gustaba y que me dijese que no y ya me iba al seminario y seguí allí con mis amistades y eso fue yo todas las decisiones importantes de mi vida las he hecho sin pensar mucho pues yo soy muy razonador y si razono mucho no hago las cosas que he hecho o sea si razonas mucho no te casas no tienes hijos claro tú piensas no para toda la vida no sé qué para toda la vida no se toman decisiones porque no se puede exactamente no se puede las mejores y peores decisiones vienen de ahí de una decisión algo rápido una no claro es que no pero si es que te da mucho te da igual pensarlo mucho que poco ese tipo de cosas que son vitalicias por decirlo así tengo que elegir una carrera a los 17 años pues y tú que sabes yo casi todo lo he hecho en ciclos de tres meses de tres años así de todo las historias así me han durado tres años la de los estudios estudié derecho tres años estuve en el seminario tres años cosas así de tres años para qué más eso ya da para adquirir una experiencia eso te sirve para aplicar para aplicar el método empírico que es lo que le aconseja el alcalde que vive en el tiempo después en esa novela o ese artefacto a uno que quiere entrar allí pues le dice que se tiene que enamorar de la secretaria del alcalde pero no es enamorarse es una cosa muy seria y tal y bueno me dice el alcalde que uses el método empírico que eso rapidita mucho las cosas la muchacha se va a desmular tú la tocas un poco la caricias y tal y eso muchas veces te entra el amor o sea que eso es lo que aconseja el hombre es buena táctica el método empírico es bueno siempre que el otro día escuchaba Joaquín Ríos que decía hombre aquí el amigo José Luis que se ha tenido que hacer vino ir a hacer vino a Galicia claro que pasa tiene reparos donde se ha ido el a hacer humo no te jode y que tal ha salido el vino este año estupendo hombre no este año si en la cepa pero el vino el vino es muy bueno el vino blanco del Ribeiro de los mejores que lo ha probado hasta Woody Allen ¿no? si y diciendo hace usted tan buen vino como película pues anda que tú o sea porque le gustó mucho la lengua de las mariposas le gustó mucho la lengua de las mariposas dice que era de esas películas que antes llegaban con regularidad a Estados Unidos y la veían y luego los amigos se iban a cenar y a comentar la película y tal que ahora ya llegan pocas era estupenda yo dije a mi me gustan mucho las suyas también y ahí empezó el carteo y lo del vino es porque Sonia Grande que es la que ha hecho el vestuario de sus últimas películas de muchas de sus últimas películas le dijo que antes había trabajado conmigo y dijo hombre pues tal no sé qué y por cierto hace un vino te voy a decir que te mande unas botellas y le mandé dos botellas a lo mejor me mandó que era muy buena y tal después de beberse las dos quien lo hizo en un estado que ya pues le llevaba la euforia pero no creo no hombre tiene buena fama su vino es muy bueno y estuvisteis a punto de conoceros también ¿no? sí porque él quería que nos viésemos pero yo no sé inglés entonces nos propusieron incluso un encuentro en el Wenging y yo no sé inglés porque en Albacete cuando yo estudiaba al bachillerato había profesor para que nos vayamos enterando había profesor de italiano y de alemán y de francés porque nos pillaba cerca y porque les habíamos ganado la guerra de la independencia entonces yo estudié francés que no me parecía muy fino una lengua fina y no supe nunca inglés y no iba a ponerme a aprender pero luego resulta que el que sabe francés se pudiera leer un poco madre mía y podíamos saber a vos lo francés yo se tenía más gracia porque a cualquiera de los dos se nos hubiese echapado alguna tontería nunca es tarde si la ficha es buena como dicen ¿no? pues bueno pero ya puede que sí sea tarde no lo sé sí claro a ver si no para que me dé eso para jorondas de todas maneras yo me he entendido así con gente muy buena Eduardo Mendoza y yo tuvimos un éxito increíble en una cosa que se llama en persona que hacen en Barcelona estuvimos allí hablando del humor en la literatura durante bueno del humor o de lo que nos dio la gana en realidad hablamos allí y Matriunara y al final decían que no vayáis tal y un pequeño alboroto que no quería que no fuese lo pasamos muy bien la verdad con Budianen podía haber pasado lo mismo además a Budianen yo soy grandón o sea que me podía haber impuesto a mí me llegó lo de que Budianen me seguía porque en un suplemento dominical del periódico de Valladolid yo estaba entonces trabajando en la adaptación del hereje del IBEX y del IBEX pegó un post-it y me mandó el suplemento aquel y decía literalmente cabrón ya me gustaría a mí que este cabrón dijese de mí lo que dice de ti so cabrón en la página 57 y lo abro y era Budianen hablando de la lengua de las mariposas y yo pues se ha explayado aquí en la academia coño los adjetivos los usa divinamente y los reparte con equidad era cabrón Budianen y era cabrón pero él dice que se ha apuntado va a ser cabrón también todos seríamos cabrones en ese sentido con mucho gusto pues muy bien entonces ¿a qué te dedicas estos meses? ¿te mueves de Galicia a Albacete a Madrid? no, estos meses he estado pues un día estaba en Lugo y al siguiente estaba en Vejer de la Frontera o sea, si ahora mismo nos llevan entre tratantes de mulas como mi abuelo Eloy y feriantes o nos pasamos la vida de bolos hay partido de trina pero hay un escenario varios o sea, que eres un Willy Fox de las Españas como le dije a Miguel Ángel de Villa pues yo no sé ya lo que soy porque estoy no tomé más ontológica o sea me estoy diluyendo estoy en demasiados frentes que no me los tomo como frente pues la verdad es que suele ser todo muy amistoso es raro yo que soy cabreadizo no suelo cabrearme en estos bolos o como se llame estas cosas que hacemos ahora que decías lo de merma ontológica ¿qué palabra le gusta del diccionario y qué palabra quitaría del diccionario? yo qué sé a mí el diccionario que hace que recoge un hecho que es una palabra que existe y a veces no las recogen y otras veces recogen otras que ni existen ni existirán nunca o existieron y para qué las queremos hostilidad pues no es una buena palabra no es una buena palabra la gente se cree que es en el sentido de que se dan de hostias y no viene de ahí o sea es el enemigo a mí me gusta cuerdismo cuerdismo ese debe ser la gente que le gusta subir a los montes y esas cosas han querido como con las cuerdas tirando de la cuerda o que le guste a José Luis Cuerda tirarse los pozos que les gusto yo tú eso se lo has oído decir alguna chica yo soy cuerdista perdía yo es que soy cuerdista hasta los temas alguna vez lo escucharé seguro porque viendo su cine me sale cuerdismo su ruralismo también me gusta pero yo lo llamaría cuerdismo o que sea lo que sea pero hombre a mí lo que me interesa es que siga o sea que dure que no se diga cómo se dice eso cuando es una palabra ya pasada de uso obsoleta obsoleta o usabase antiguamente pero es que no nos lo ponen fácil de entrada han llegado unos chicos jóvenes en Andalucía hay gente actores guionistas directores que están muy bien muy bien cosa de la que me alegro mucho en Cataluña también hay muy buena gente y en Albacete pues es que estoy yo o sea hay más hay más hay más hay muy buen cine ¿no? en estos días a pesar de los pesares de lo difícil que va a dar ¿no? no, no es imposible es imposible no hay que hacer cosas muy raras con esta legislación Montoro Montoro tiene mucho perito es un tío ahí cargándose está consiguiendo dejando a la gente sin trabajo y haciendo que bajen los emolumentos de todo el mundo y está muy bien está muy bien es una venganza muy bien tramada yo lo que pasa dicen que se le han caído los huevos a polvo pero yo eso no me lo creo lo he oído dicen no, no si bastante tiene como que se le hayan caído los huevos a plomo pero yo no creo que sea verdad va para una película ¿eh? sigue ahí hombre ya no actúa con la energía ahora miente y cosas de esas pero eso no se le cargan uno los huevos por sentir algo más ha hecho no lo sé no quiero ni pensarlo porque yo lo último que me faltaba ya es ponerme a pensar en los huevos de todo anda que no hay cosas en las que pensar no, no, no que se si los tiene pues ahí los tiene que los use como le guste a él ¿cómo veis a Pablo Iglesias en las generales? porque te hizo una entrevista muy buena el otro día ¿a mí? sí sí estuvo bien esa entrevista estuvo muy bien no, no tengo ni idea yo lo de profetizar no tengo ni idea me gustaría que le fuese mucho mejor desde luego que al PP no, pero mucho mucho mejor porque solo ya por el zarandeo este y por el miedo a Androff que les ha entrado bueno Rajoy está acojonado no sé si se me han caído los huevos tampoco lo de Montoro yo no lo certifico y lo de Rajoy tampoco pero da la impresión de que sí da la impresión de que sí porque si no la cantidad de bestialidades que está diciendo el ataque feroz que hace a estos llamándoles populistas bueno les ha faltado llamar sarracenos o algo así o sea pero pero es es tremendo es tremendo están muy asustados muy muy asustados tan asustados que gente que ha dicho barbaridades como la de los famosos tuites y tal ni los han tocado ha dicho no vamos que son de los nuestros y cada vez nos quedan menos vamos a dejarlos ahí hay gente que se cachonea de las cunetas los muertos y de la guerra de los abuelos y todo eso lo hacen portavoz es que es sarcasmo todo es como diciendo soy gilipollas pueblo español sois unos gilipollas y nos lo dicen todos los días unas 6 o 7 veces vivimos en la guerra de la guerra se van a hacer unas camisetas que dicen no soy gilipollas dedicado al pepe vamos a el pepe tiene de todo evidentemente pero los mandos que es una palabra que a ellos les gusta mucho los mandos son mandos a distancia y que paralizan es increíble como se está cargando el cine no, no, no son los cines y lo peor es que se está cargando a la ciudadanía coño cada vez fabrican más pobres y más ricos pero los ricos en una cantidad que no puede ser tan grande porque como se tienen que forrar pues no hay dinero para que se forren sin límites yo he repetido mil veces que el animal más tonto de la creación en la evolución del simio es el milimillonario ¿pa' qué cojones querrán los milmillones si se van a morir los imbéciles? es que eso no lo calculan me voy a morir no me da para gastarme tanto a lo mejor es que no lo saben no, no claro que no lo saben pero si es que no saben ni eso ni cosas tan no verosímiles sino tan veraces tan reales como que uno se puede son que no vale para nada acumular la cantidad de capital que acumulan va a sentirse con poder y tal pero que echan de menos en el pito una prolongación una magnificación del paquete y eso no se consigue con dinero tampoco si luego los muy tontos se pegan trialis de estos una viagra y se mueren en el acto que no es el primero pero por ser mil millonarios les pasa es algo es algo que no tendrá nunca una explicación no, racional no, la tiene psicológica psicosomática o sea porque no engorda no, bueno no engorda porque hacen ejercicio pero mezclan el ejercicio con el ejercicio sexual da destiempo y con química por medio y se mueren se cuidan no, no se cuidan se cuidan fatal se cuidan mal no si, si pues muy bien oye estamos llegando ya a Péjamo ya estamos llegando a Péjamo y si una muchacha y se agachan porque eso era un corrido mexicano creo si estamos llegando ya al límite de nuestra fuerza si o no como tú quieras yo seguiría muchas más vueltas ya está la hora de comer si quieres ir a Montcloa y volvemos luego y vemos si sigue ahí el arco de triunfo venga volamos a regalar el arco de triunfo a ver qué hora eres tú ¿sabes lo que creo que vamos a hacer? Armis ic victoribus que dice el arco de triunfo ¿sí? dice eso las armas victoriosas ¿sabes lo que vamos a hacer? voy a aparcar el coche y nos tomamos una cerveza yo no ¿no tomas cerveza? no, pero no me apetece no ah, pues seguimos entonces ah, bueno, como quieras tú estarás harto de conducir pero jódete no haberte inventado no haberte inventado el monólogo este de la coche vaciente sí, sí, oye hombre, yo porque tengo al lado a invitados que me llenan de orgullo y satisfacción como dice un tal rey pero pero estamos en Madrid el rey se nota que está lleno de orgullo y satisfacción la papada no digo este rey ya no tiene papada o haría no tiene papada pero el otro tenía papada ya del orgullo y satisfacción lo tenía lleno eso eso solo se tiene por orgullo y satisfacción sí, sí eso solo sale por orgullo por lo menos da la impresión de matar elefantes no sale pues matas un elefante y el que se llena de orgullo y satisfacción es el elefante que le sale ya la papada y todo sí, sí de haberse muerto en manos tan regias el otro día por cierto no sé si era hombre que mataba elefantes sí, no o no era no era de leones o de qué era elefante me parece elefante yo creo también que nos perdone si nos ve no vamos a dar una gracia para darle al respeto a la institución el otro día preparando la entrevista me junté con con mi amigo el de Fros Los Tudor River el que escribió el libro este de expresiones en inglés traducional literalmente al español lo tengo yo de cada tenorito ese, ese y estuvimos charlando el sábado sobre sobre José Luis Cuerda el cine La Mancha porque porque esta Federico ha estado ha estado haciendo la ruta de los pueblos de Amanece que no es poco y estuvimos viéndolo y me enseñó las dedicatorias que le has hecho y una de ellas es un perro y detrás un caracol y dice perro huyendo de cadacol claro los perros les asustan mucho los caracoles le ven los cuernos y dicen a ver si me va a embestir y se acojonan muy divertida te gusta dibujar ¿no? aparte de escribir me viene muy bien porque suelto nervios por ahí me pasa como con los tuits me viene muy bien porque descargo hablando de tuits hay uno muy bueno que dice es matemáticamente imposible que seamos todos hijos de Dios pues probablemente es mío ese sí sí es que escribo mucho pues claro que es matemáticamente imposible hombre él es eterno si lleva toda la vida haciendo niños pues le va a dar para una eternidad pero si viene el fin del mundo se va a quedar en una especie de coitus interruptible de que ya no no le van a salir niños y otro ahora viendo estos árboles que me he acordado otro tuit que dice si te entran prisas mira los árboles ¿no? míralos es una hermosura llevan años las citas amorosas no es que el que se ha metido en la dirección contraria es él que eso es muy bueno somos un país bueno no ese tío es un imbécil ese tío es un imbécil si viene detrás no pero podríamos pararlo una pena pega un frenazo si viene para atrás que choque y además este coche arreglarlo le va a costar un huevo si no lo rompo si esto es pura armadura de la edad media oye tú tú harás vida aparte de esto del 600 ¿no? o sea que haces otras cosas yo mira te lo digo porque me dejes en mi casa y tú te vayas a hacer puñetas donde te dé la gana verás que subidón tienes de audiencia va a ser tremendo porque se va a salir YouTube pues no vas a poder te van a echar este no que es un acaparador pues ha sido un verdadero fratez igualmente un lujo tenerte el lujo ni lo vas a nozar ya lo vas a comer igual que ayer no 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 CC por Antarctica Films Argentina